La sentencia que acaba de emanar El primer tribunal colegiado Nosotros la analizaremos A profundidad cuando nos sea entregada Una copia de ella, pero la seguridad De que vamos a recorrerla Lógicamente que la pueden tener Porque aún el tribunal Dictándole una condena de 10 años A este ciudadano Acogiendo parte de la teoría Del ministerio público y de los querellantes En el sentido de que esta persona Participó en la muerte De José Joaquín Bautista Aún nosotros entendemos Que la sentencia debió ser Un poco más severa O sea, al igual que con el otro caso Y esta da un mensaje de que teníamos razón Cuando hablábamos Del autor de la muerte De José Joaquín Bautista Víctor Hugo Nosotros lógicamente Vamos a recurrir a la decisión Y estamos seguros que la corte de apelación Va a anular la misma Y le va a imponer las condenas Que merecen estos dos ciudadanos Bueno, es una sentencia Que definitivamente nosotros entendemos Que no se sostiene Que él lo ha condenado Como autor de haber cometido homicidio De una persona Que ya fue condenado Otro imputado Por haberle Acancionado a la muerte Rechazaron la asociación de malhechores Rechazaron circunstancias agravantes De modo que no se sostiene Porque como poder establecer En dos sentencias por separada Que dos personas Mataron a una De manera separada Cuando ha dicho El tribunal Que condenó al otro imputado Que la muerte fue ocasionada Por una sola arma de fuego Entonces ambos Según se establece la acusación Tenían armas de fuego distintas De modo que no se sostiene Nosotros esperaremos El momento oportuno Luego de la notificación Para evaluarlo Pero estamos casi conscientes De que no es posible Que se sostenga Ya en la vía recursiva ¡Gracias!